Bien, queridos niños y estudiantes, a ver, este, me parece, me parece que este ejercicio ya lo hicimos, ya, pero como está en el boletín, vamos a resolverlo, a ver, observen aquí, por favor, niños, cuál es la probabilidad al lanzar un dado, tú sabes que el dado tiene seis caras y hay seis casos posibles, ok, resulta un múltiplo de tres, ya, ya tú sabes que los múltiplos de tres, ya, es cero, tres, seis, nueve y esto continúa al infinito, pero en el dado solamente tenemos dos, ok, dos, correcto, ¿qué nos queda por hacer simplificar? mitad uno, mitad tres, ya, entonces la respuesta a esta pregunta es un tercio, facilísimo, ¿verdad?